hola amigos este es un mini vídeo ya que me han estado preguntando cómo entregó mis fundas personalizadas el día de hoy les voy a mostrar cómo las entregó esta es una cajita ya hecha con mis stickers con mis redes sociales mi contacto y es así como como las las entregó les voy a mostrar cómo estas 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 cajitas perdón yo las compro en mercadolibre aquí en la descripción de este vídeo les voy a pasar el contacto es como una plantilla ya pre doblada y lo que se hace en este caso ahora sí que es doblar todas las las orillitas de de la caja hasta poder armarla no se dobla todas las orillitas todas todas bueno el este se dobla ahora sí que bueno yo mejor si los voy a se les voy a mostrar porque yo tuve a mí me las armaba antes mi esposo porque la verdad yo no les entendía cómo cómo armarla hasta que le dije sabes que ayúdeme cómo las armas porque si no nunca voy a aprender y siempre voy a estar ahí dependiendo de que me las hagas tú entonces le dobla todo todas estas así sí y luego ya las de aquí aquí de enfrente aquí 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 y luego ésta sí y así con este pedacito bueno entonces esto tiene que estar para adentro aquí también vamos a doblar esto así y luego ya esto para adentro ya una vez doblado se dobla esto y luego ya aquí doblado entonces ahora sí vamos a meter esta parte esta parte aquí sí sí tiene unas pestañitas y automáticamente ya se encaja aquí sí sí ven queda el cuadrito y esta parte y esta parte es la que más me gusta porque la más fácil entonces ya nada más se le dobla aquí y acá ok y está lista nuestra cajita entra aquí y listo por ejemplo aquí está funda de florecitas entra aquí y yo mandé a hacer mis stickers estos los pueden hacer ustedes en la ciudad donde viven con o en un office de ipod así yo le pego mis datos aquí sí y así las entrego la cajita y ya es así la entrega de la funda personalizada es así como las entrego y pues bueno yo nada más les quería mostrar ya que me han estado preguntando cómo cómo las entrego sí y pues ese es el tip de este mini video espero que les guste y aquí les dejo el contacto por si quieren comprar a la persona a mí me han salido muy buenas y así las entrego ¿vale? nos vemos hasta luego Coco Lisas suscríbanse a mi canal bye bye